¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el IndieVisual. Vamos a seguir con... Las aventuras de Asuna, intentando redimirse y salvar el mundo. Intentando recuperar a los amigos que se han ido porque... Pero igual los odian un poquito, no sé, yo no sé... Esperemos que lo consiga. Vamos a ver... ¿Por este camino a dónde es el...? No, no se ha llegado a ningún sitio, claro. Aquí fue donde nos capturaron. Nos capturaron y nos llevaron a la fortaleza volante. Con Dar y esas cosas. Ah, fue aquí. ¿Pero qué rayos? ¿Hubo un portal de chakra aquí todo este tiempo? Podría haber venido cuando quisiese. Para eso, antes hay que entrar en sintonía con el portal. Aún así, otra cosa que no sabía. Bueno, planteatelo así. Si no hubieses dado este rodeo, no nos hubieses conocido a todos nosotros. Sí, supongo. ¡Ja, ja! Hablas como Razmi. Ya le gustaría. Y no te rías, ¿te veis? Es raro que lo hagas. ¡Oh, oh, oh! Bueno, pues ya que tenemos este portal de chakra, usémoslo. Vamos a activarlo. Sí, la adivina ya me dijo que es lo que tenía que hacer, sí. Pero antes yo quiero ver más cosas. ¿Hay algo? ¡Wow! Vale, vamos a activar eso. Que supongo que me llevará al mapa. Al mapa de... De los sitios a los que teleportasen. De hecho fue aquí, fue exactamente aquí. Si no recuerdo mal, aquí fue donde encontramos los guardias. Y Dar hizo que nos capturaran y nos llevaran a la fortaleza. Hombre, este no ha sido tan instantáneo como otros. Se la ha tomado con más calma. ¡Listo! Y ahora, manos a la obra. Vale. ¡Wow! ¿Por qué azul? Ashwat. Tycru. Este no lo sé. Este está cerrado. Reino de hierro. Y... Torre de la sabiduría. Vamos. Vamos a ir a Ashwat. Vamos a ir con calma y tranquilidad. Principalmente porque esto es terreno nuevo y me hace ilusión. ¿Otra vez cambiado colores? Bueno, pero esto podría ser puerto de Maeriff. Por lo de... Bueno, no, no tiene por qué. Hay barriles y eso, que es muy de barco, pero no tiene por qué. ¡Opa! Buing, buing, buing. No puedo usar esto para subir, ¿no? No. O sea, en otros juegos usaría la cadena. O sea... Estaría en subir en poder teleportarse también desde las campanas. Eso sería la hostia. ¿Está viendo un Denzel? No. Quería que era un Denzel, pero no. Son... Lámparas. ¡Ay! ¡Qué gran idea! ¿Dónde diablos estoy? No, esto... No, por la decoración. Parece más... Tycrum. ¿Y por la música también? ¡Estoy en Tycrum! Tycrum estaba tan cerca de Ashward. ¡Ay, qué cosas! ¿Para qué fuimos con barco? Ah, no, claro, que con... Entonces... Ah, no, claro. Entonces tiene todo el sentido el mundo que estuviera Jinx en ahí. Si no se fue tan lejos de casa. No, claro, que nosotros nos subimos en la fortaleza volante. Nos llevarán a la quinta puñeta. Claro, claro, claro. Está empezando a cajar... Encajar espacialmente cómo funciona este mundo. ¡Uepa! ¿Pero estamos yendo por dónde es? No sé dónde... ¡Wow! ¡Ya estoy aquí! ¡Gírate nada! ¿Habéis visto antes de aparecer de repente por la espalda? ¡Bicho raro! ¡Ja, ja! ¡Eso nada! Así no es como actúan los jinetes. ¡Basto de chicharón! He venido a informaros del estado en el que está la ciudad. ¿Cómo ha ido todo desde nuestra última visita? ¡Muy mal! Oh. ¡Garuda Cruel mató a Mara! ¡Y se hizo con el control de la ciudad! Resultó ser aún más despiadado que su predecesor. Yo solo no puedo detenerlo. ¡Es toda culpa mía! ¡En parte, tal vez! Pero también... ¡Es culpa mía! ¡Garuda y yo entrenamos en un mismo maestro! Antaño, éramos como hermanos. Él se desvió del buen camino en su ansia de obtener más poder. Pero yo solo vi la ambición de un guerrero. Para cuando me enteré de lo que estaba pasando, ¡y era tarde! Había caído en la oscuridad. Mi destino es enfrentarme al de nuevo y demostrarle lo errado que está. Debo recordarle las enseñanzas de nuestro maestro. Pero... ¿Qué está haciendo? Ha convertido a Tycrunk en su patio de recreo personal. Ha retomado la producción de Oma para mantener el pueblo al control. Y además, congregar a los luchadores más fuertes del lugar en la vieja torre de Mara. Donde los obliga a luchar a muerte. ¡El propio Garuda! ¡Espera lo más alto! Eso no mola mucho. Pero lo primero es lo primero. Supongo que estaréis buscando a vuestra compañera. ¡Torani! ¡No puedo dejar de hacer poses! En efecto, ¿sabes dónde está? ¡Ha estado bien de alocante! ¡Mira su pasión! ¡Su convicción! ¡Si es que te hace llorar y todo! ¡Necesito ayuda! ¡Por favor, llamad a un médico! ¡No puedo parar! ¿Está bien? ¡Está deprimida! Oh. ¡Torani está junto al océano de leche! ¡Qué cojones! Me gustaría ayudar a los tutoriales con vosotros. Así que me uniré a vuestra causa. Pose, pose, pose. ¡En serio! ¡Un jinete! ¡Se lo dice la verdad! ¡Si tú lo dices! ¡Es más! ¡Tengo cedo mi técnica más importante! ¡Habilidades nuevas! ¡Oh! ¡La velocidad! ¡Velocidad! ¡Así! ¡Sin más! ¡La velocidad! ¡Se lo ha alma pura de un jinete! Supongo que voy a tener que interpretarlo a mi manera. ¡Ando más rápido! ¡No me lo he comido! ¡Has aprendido premura de Maja Geruca! ¡Ahora mantendrás la velocidad de premura de Geruca incluso después de saltar de una pared! ¡Eh! ¡Sí! ¡Voy a rodar por toda la zona! ¡Oh, por favor! ¡Qué potencia de jinetismo! ¡Cómo brilla! ¡Adotro! El defensor de Dharma, Jinete Naga, cabalga a tu vera. ¡Cabalga a tu vera! Tiene una moto, o sea, una de sus habilidades, supongo. Pasiva, ataques aéreos. Jinete Naga puede hacerle un combo al rival en el aire manteniéndolo suspendido para infligirle aún más daño. ¡Ok! Ahora mantendrás la velocidad de premura de Geruca incluso después de saltar de una pared. La premura de Geruca era lo de correr, entiendo. Mantén pulsado B mientras mantienes pulsado... Corre pero velocidad otra vez en los obstáculos. Manténs la velocidad incluso después de saltar de las paredes. ¿Qué quieres decir desde que hago? Vale. Para algo servirá, supongo. Uy, crea que eso no va bien, eso no sería más, ¿verdad? ¡Ay! Ajá. ¡Boom, boom, boom! ¡Boom! ¡Ja! ¡Ah! Que ahora acelero más chungo. Y ahora esas partes que no podía romper, ya las puedo romper. Mola. Había una pared en la zona anterior que tenía eso, pero bueno, ahí va. Otra cosa que molaría, poder acceder a los mapas de todos los sitios. No solo de en el que estoy. Pero bueno, da igual. Voy a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh! ¡Au! 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 Bueno, ¡au! Cuando empiezo a tocar botones me pongo nervioso y las cosas acaban bien. Sí, creo que había enemigos que curaban. Es verdad. Siempre me equivoco de botón. Creo que aquí solo se puede venir por el otro lado. No veo al enemigo, no veo al enemigo, no lo veo para nada. La verdad. A ver, sí. El fuego cura. Efectivamente, el fuego cura. A ver. Recordaba yo que estos bichos tenían algo que no me gustaba. También se cuenta... No, claro, no ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto no ha sido después de saltar de una pared, pero vale ¿Qué? ¿Por qué? Ah, pues nada Yo no... Quiero decir No vas a evitar que pase por ahí ¡Ay! ¡Aaah! Entiendo Esto va a ser más complicado de lo que esperaba A ver ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es salir ya a la... ¡Ay! No me hace falta mantener apretado ¡Uf! Vale, espera, vamos a ir para el otro lado Que esto parece... Más para salir ¡Ah! Vale, a ver ¡Epa! Asumo Efectivamente ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Nueve! ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Ay! ¡Ah! Mmm... Es lo que quería hacer, pero vale ¡No! Eh... Este Vale... ¿Por qué me sigue saliendo el mensaje de la de la Primora? No sé, no estoy sal... ¿Qué? A ver ¡Uf! ¿Cómo? Vale No, a ver No entiendo Espera, quizás es... ¿What? Vale, o sea Lo he mirado Lo he mirado Lo he mirado He mirado una guía A ver qué decían Porque... ¡Hostia! ¿Cómo has esperado? Claro, yo no sabía que esto se podía hacer ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Hostia! Echa suerte O sea Gente Mirad guías, de verdad ¡Ah! ¿Qué es eso? Están pillando todos por sorpresa últimamente Espero que no se curen Que van de rojo No, no se curan ¡Uh! ¡Cuánta vida! ¡Ah! ¡Búm! ¡Va! De verdad En Taikrun había Había sitios con estatus de estas Igual sí que eran las Porque está tan honesto Igual sí que eran las mismas Que las del otro templo ¡Oh! Madre mía Pesadilla Venga Ah, estamos a ver ¡Wee! Perros cabezas Perros Perros No te acerques a bordes ni cosas por estilo Que siempre dan problemas Vamos allí, rompemos una pared ¡Boom! Cierto, cierto, cierto Igual habría sido más fácil ir por el otro lado Pero tampoco podía saber que iba a acabar ahí ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve venir por abajo? ¿Ves como si que tengo una forma distinta? Es más fácil verla Pues no tanto Además los colores son distintos porque tengo ropa... No, son los míos ¡Guapa! ¡Estoy saliendo de la ciudad! ¡Ey! Casualidades de la vida ¡Zorani, viva! ¡Ay, Luxa! ¡Cuánto me alegro de verte! ¡Qué alivio ver que te has despertado! Me dejaste sola Sí, yo también te echaba de menos Pero las cosas van mal No puedo salvar a toda esta gente Se mueren y no puedo hacer nada por salvarlos ¿Es por culpa de Loma? Sí, pero también por la resurrección de Kala No puedo evitar sentir el dolor de toda esta gente Y hay muchísimo dolor Incluso quienes no sufren directamente Están afligidos por la idea de la resurrección de Kala He ayudado allá donde he podido He purificado todo el que venía a verme Y los he liberado de la enfermedad de Oma Pero la ciudad está sumida en el caos Por culpa del gobierno de Garuda Cruel Muchos cayeron bajo su influencia O la de Kala Quiere que la gente se enfrente entre sí A cualquier precio Y yo, bueno Digamos que no le caigo demasiado bien ¿Qué? Eso es imposible Tuve que ocultarme Después de que descubriese Que estaba ayudando a la gente A pesar de todos mis esfuerces Me fue imposible curar a todo el mundo Lo siento, Zorani Tienes que estar pasándolo muy mal Tendría que haberte ayudado A arreglar este asunto desde el principio Ni siquiera entonces Hubiese bastado con mi poder Sí, pero ¿Qué me dices del poder que tenemos juntas? Aún podemos arreglar todo esto Es cierto que mi poder aumenta Cuando estoy cerca de ti Pero ¿Estás bien? ¿Sabes más fuerte que nunca? Zorani, podemos conseguirlo Tienes razón No puedo deprimirme así como así Hay gente a la que salvar Y vidas que cambiar Y el primer paso Es derrotar a Grudua Cruel Sí Kinetanaga dice que está En lo alto de la vieja torre de Mara Ay, cómo me alegro de verte, Luxao Tienes una carita tan mona Basta, Zorani Qué vergüenza Mucho toqueteo que yo aquí Mi precioso pajarito Me alegra de tenerte de vuelta con nosotros Pues ahí está Zorani Vale, pues hemos Recuperado a Zorani Tenía ni idea de que estaría aquí Yo creía que estaría en Tycoon Yo estaba convencido de que estaría En la arena esa del Grudua Cruel Y tendría que rescatarla del combate o algo Pero no Esto mata Esto mata, sí Ahí Este No Bueno, pues nada Hasta que no sepa nadar O Nadar en veneno No lo tengo muy claro Hasta que no sepa Esto ya no me va De hecho Ginetenaga me ha dicho Que estaba aquí O sea, yo sé que me ha hablado de Zorani Y creo que dijo Que había estado yo donde Pero no recuerdo Qué me ha dicho exactamente Hay que volver a activar No, están activados Vale Que Ah, que no hay puertas Ah, no puedo salir de aquí Vale, o sea, sí No sé Parece que uno de mis jinetes subordinados Nos ha echado un cable Anda, ya está arreglado el ascensor Genial, subamos Tiene jinetes subordinados Bueno, esto estoy al 8 Mira, hacia la izquierda Me faltaban cosas ¡Epa! ¿Qué es eso? Una encarnación Hay que ir a por esa encarnación Hay muchas cosas Bueno Lo primero, lo primero Lo primero es ir a ese ojo Este Ay, bueno, pues nada Luchar Me gusta mucho Me gusta mucho la banda sonora de Tycrum Bueno, no sé si es de Tycrum O concretamente el club este Es ¡Au, au, 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 au! Es, es guay Es entretenida Tiene ritmo ¿Me querés dejarme en paz a la niña? A ver Espera, ¿aquí había...? ¡Oh! Sí, 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 sí Vale, 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 vale Eh... No Espera, eh... ¿Cómo era? ¿De aquí salimos Haciendo...? Ya, pero... No, eso es poco ¡Ja, ja! ¡Ah, sí, señor! ¡Victoria! Me siguen haciendo muchas gracias en los cuadros ¿De verdad? ¿Esto? ¿Te queda bastante la curiosidad si puso para el cuadro? Oye, que igual se caía bien antes con Mara No voy a entrar yo ahí A ver, entonces ya... Aquí hay todo un espacio que no llegamos a ver ¿Por qué? ¡Ah! Igual es... Igual fue donde... Nos enfrenta... ¡Auch! Ahora no sé si... Les han cambiado los skins a los enemigos Porque ha avanzado el juego O porque me lo he cambiado yo Porque la señora esta me ha combinado un poco con Ashna ¡Rabonavar! Voy a ir hasta aquí Venga Vale, otra vez Me la ha paralizado Y con eso ha paralizado a todo el mundo Espera, puede que si paraliza a una persona Paraliza a mi grupo Pero no al suyo Pero como está sola No puedo actuar hasta... De las dos veces que me han paralizado estaba sola Claro, igual el resto de... Si va acompañado, el resto sí que van atacando mientras Pero yo debería petrificar a un personaje, no a todos Vale, o sea Aquí no vinimos porque me olvidé Vale, no recordaba estas estatuas O sea, las dos en solitario, sí Está abrazados Si las había antes, no me había fijado ¡Wow! Anda, es el tipo ese El del carné El portero del club de Mara No, ya no me di cosas, cosas He venido a zurrarme con tipos duros Duros, eh ¿Te crees más duro que yo? Supongo que es el momento de descubrirla, pequeñina Jo, siempre tenemos que resolver todo a palos No queda otra Es el único tema que entiende esta gente Y yo Ven a por mí Te voy a mandar al cementerio ¡Aporta, ciudadano! ¡Es momento para esto! Vaya, os acompaña el ingenio de Tenaga Aún así que tengo ganas de enfrentarme a vosotros Ok Eh, acaba de llorar Hostia Que se echa llora cuando le pego ¡Ah, qué gracioso! ¿Te has curado algo? ¿Has aumentado tu fuerza? ¿Qué estás haciendo? Aparte de recibir una paliza de campeonato ¿Te unes o qué? Pues me han dado para el pelo Tú te lo has buscado Encontrarás a Garuda en el alto de la torre Pero os encontraréis a más tipos duros A ver si lográis derrotarlos ¿Seguro que sí? ¡Sigue así, pequeñaja! Ah, creía que se uniría al grupo Me da la espalda Encontraréis a Garuda A ver, otros Ah, que esto es para subir a la torre Vale, entonces a la torre se sube No No, que ahí hay puertas también Marcadme las puertas, cabrones No sé si explorar Hacerlo de Garuda O ir a buscar al resto de gente O sea, la idea era de venir a por esta Sí que... Es que no hay camino O sea, tendría que ir para arriba Cruzar todo esto Uy También podría ir a por ese ring cell ¡Ah! Demasiadas cosas Vamos a ir por la encarnación Y dejaremos el capítulo con esa encarnación Primero Intentar ir por aquí Lo que sea Y coger este ring cell Ese será el primer paso Ah, pues Igual no puedo Porque no me está dejando No me funciona El ascensor Así que No puedo ir directamente a cerro Así que tendré que pasar por Dar toda la vuelta Que bien Que guay Bueno, pues paso al ring cell Joder, que vuelta tengo que dar Madre mía Vale, pues vamos a ver Qué hay en esta campana Sí, ya está Depende Ya veremos Dónde Dónde termino El capítulo exactamente Garrota cruel Fastidiéndome los planes Desde el primer día Quiero los cuadros Ese cuadro fondo Me gustaría verlo En grande Pero no sé Si lo he visto Y el de las tres señoras Tampoco Tendré que fijarme La próxima vez Que esté por aquí Pues no Era solo El club Ahora Oye Ya te he visto antes por aquí Podría ser Me encantaba Estudiar en la fiesta Pero no irme de ella Aunque últimamente Las fiestas son cada vez Menos numerosas Y están más espaciadas Sí, la cosa está Un poco rara por aquí Sed buenos Y poned fin a los problemas De Tycoon Para que pueda volver A disfrutar de mi vida Ociosa, ¿vale? Ah, si lo pones así Me quita las ganas De hacerlo ¿Ha cambiado todo el mundo El texto? ¿Qué no te ve Yolgazaneando Si no quieres sufrir La ira de mi shuriken? ¿Se habrá cambiado todo? Tengo que volver a hablar Con todo el mundo Hola, Zuko ¿Juego con un montón De restaurantes? No, este no me la cambié ¿Ya está? Ah Bueno Eh Sí, sí Vamos a ver la campana Que con un poco de suerte Conectará con arriba No parece haber mucho más Lo que me extraña Es que haya ¿Cómo se llega hasta ahí? Ay, no No puedo llegar desde aquí Tengo que llegar Ah, pero igual sí Igual sí desde aquí ¡Jaja! Sí, señor Venga Sí, señor Mejor que me quito la boca ¡Jaja! ¡Fantástico! Me dais todos igual Todos igual Todos igual ¡Ay! Bueno Vale, aquí estamos Hemos roto una pared Que no me acordaba Que esto era terreno nuevo Vamos a ver Que hay hacia arriba Cate club Ah, club de gatos Club de gatos Que es un gato enamorado De una señora Ok El tigre croqueto Míralo Quiero este peluche Lo quiero en peluche ¡Hazmelo! Ya el resto Pues bueno Señoras vestido de gato Y señores Que bueno Ahí está El cuadro este Juraría que En otros sitios No tenían la ropa Adorado Pero Y vale Es cosa mía Estos son cajas de pizza Ay Esto sigue Señor mangas He emprendido un viaje Para dominar El antiguo arte De las mangas Mi objetivo Es abrir una tienda Y compartir La sabiduría Sobre mangas Que adquiera Por el camino Por ejemplo Es recomendable Llevar siempre Un par de mangas Correosas Los brazos Te lo agradecerán Si tienes que pasar Por unos arbustos Con spins A ver Creo que llegaremos Al mismo Au 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 Vale Espera Espera Calma y tranquilidad Si señor Ahora que tengo este Vamos por aquí A ver Que encontramos Ah no Va arriba otra vez Me he distraído Mirando como Roti Y rebota en todo Porque Roti Es inmortal Ah pues igual Si que siempre Tienen esta ropa Yo jodería Que eran tres personas Distintas En el Casti En el Casino Casino no El club Pero Igual me equivoco Conéctame con arriba Ah espera Me van a conectar Con arriba Pero con esa Con ese arriba De ahí Otro Otro Muerto No quiero Luchar Quiero Avanzar Up Jaja Cierto 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 Y por aquí es por donde nos colamos en el club Ok Au Pues esto va a acabar mal Ay perro con papas Una cosa que se me ha ocurrido ahora mismo Launchy en primer plano Jaja Sí Mucho mejor Ah es verdad que aquí había el Ringcel ese En la pared Y más A ver Up Pues nada Ya me puedo ir He llegado hasta aquí Pero parece que no puedo subir A pesar de que está conectado Que no me digan que está conectado Si no está conectado Mapa A ver No claro Es que no No está conectado Al principio Desde aquí Debería poder llegar Pero claramente no Pues nada Hay que volver atrás Y subir por aquí Joder Venga hombre Tampoco No puedo llegar por arriba No puedo llegar por abajo Pero que le pasa a este A ver por aquí A ver si por aquí Tampoco Oye pero que le pasa A esta A esta encarnación A ver Que es por aquí Tiene que ser por aquí Si creo que aquí había Au Creo que por aquí había cosas Si 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 Venga venga Que llegamos Ok Vaya 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 Tenemos que dejar De encontrarnos De esta manera Me encantaría Pero te empeñas En aparecer En todas partes O será que tú No dejas De encontrarme Eres tú Es toda culpa tuya Sin duda Vale Que te parece Si apostamos Una peleita De nada Soy todo Vidas Si ganas No volveré a molestarte Si gano Me llevarás contigo Si con eso Me libro de ti Me apunto Joder que paliza Así que es cierto No soy rival para ti Ni haciendo uso De todas mis fuerzas Eso es Ni tú Ni nadie Ya veo ya Pero el asunto es Que no tengo A donde ir Mar ha muerto Así que no sirve De nada Ser un asesino En un mundo Que espera la muerte A manos de Kala ¿Y por qué no elegiste Tu trabajo? De haber podido Lo habría hecho Pero dejemos esa historia Para otro momento Oye Ashna Sé que no somos Los mejores amigos del mundo Pero ¿Por qué no dejas Que te acompañe? ¿Y por qué va a hacerlo? Todo el mundo Cree Todo el mundo Cree que das mal rollo Te prometo Que me portaré muy bien No tengo donde ir Y pocas cosas Me emocionan Más que el poder No pongas esa cara Y una camiseta Una camiseta Si ponte Eso Y que quiero ver La cara que pone Kala Cuando la destruyas ¿Crees que puedo conseguirlo? Pues claro Si me has derrotado a mí Puedes derrotar a cualquiera Piénsatelo por favor Bueno No me caes bien Pero es bastante fuerte Supongo Pero tienes que prometerme Que te portarás bien Pues claro Y como símbolo Y como símbolo de mi devoción Te hago entrega De mi Kusarigama Espero que te sea útil Ren te ha dado La off Sin importarle Si la querías o no Pues Bienvenido al equipo Supongo El misterioso asesino Ren Ha reconocido tu poder Ha reconocido tu poder Trampas Para poner una trampa Mejora la Bla 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 No te voy a usar Pero vamos a hablar contigo A ver dónde andas Hombre Hombre Es verdad Que también estaba aquí este Háblame Háblame Hínetraga ¿Serás ajustizado? ¡Por la justicia! No, espera Eso no suena bien Por la justicia De la justicia No Sigue intentándolo Colega Vamos a ver Dónde anda Ren Es verdad Que he recuperado Zorani Hablemos con Zorani Ashina Ven aquí un momento ¿Qué pasa Zorani? Tienes Tienes algo en la cara ¿Qué? Es peligroso Mucho Ah ¿Qué es? Es esa nariz Tan peligrosamente mona Que tienes Zorani Aquí está En el quinto pino Lo cierto es que Dar Era bastante mono ¿Qué? Con menudas cosas Me sale esto ahora Vale Pues Zorani es mona No Es mía Jajajajajaj Bautzai Tiene algo que decir Al respecto O tendrá algo Que decir al respecto ¿Por qué siempre vuelvo aquí? Si puedo salir Y punto ¿Para qué sirve la off? Pues no sé Para qué sirve Yo aquí ya había venido Bueno No voy a grabar eso O sea Voy a subir Hasta la Campana Espero que igual Podría llegar Hasta esta Campana Concretamente Venga va Cuidado Cuidado No nos caigamos Por aquí Ja Au Déjame en paz Oh Come on Pero Mapa de los cojones Pero ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto Mapa? De verdad ¿Por qué hay tantos Eso es claramente Una pared Pon que es una pared No me pongas que está conectado Cuando no lo está En fin Pero Pero la La puerta ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca Llegaré A la Campana A ver Bueno ya está Ahora sí Y Antes de que venga Este malestar Espero que os haya gustado El capítulo Joder me quedo aquí Con la estatua De la pobre Zorami Que nos quedamos Aquí en el capítulo Con esta música Fantástica De fondo De Hemos conseguido Un par de Encarnaciones Bueno no nuevas Exactamente Que me despido Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos Chau Chau